de las aficiones estrella del programa, la Liga de Solo Chistes. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de esta Liga de Solo Chistes. Ya sabéis, vamos a darle paso a nuestro primer participante de la noche que se llama Julio Álvarez. Julio, para nosotros es un placer tenerte aquí. No sé si tú miras lo mismo, que es un placer volver aquí. Hombre, igualmente, por favor. Además, con este pedazo de público que tenemos esta noche. Cuando quieras. Vamos a intentarlo, venga, vámonos. Escúchame, mira, ahora de trabajo está la cosa en Cádiz, está la cosa muy mala en Cádiz. Y le dije a mi mujer el otro día, gorda, me voy a China. Me dice, ¿me dónde vas? Digo, me voy a China, sé, iPhone 12. Me dice, ¿cómo te vas a China? Digo, me voy. Y me fui a Renfe y le digo a la de la ventanilla, dame un billete para Cádiz, China. Y me dice la ventanilla, Cádiz, China no tenemos directo. Tiene que ser Cádiz, Sevilla, Sevilla, Madrid, Madrid, Francia, Francia, Budapé, Budapé en Japón y Japón, China. Y le digo, pues dame todos los billetes y una carpeta porque los pierdo seguro, porque soy muy despistado. Y me fui, me fui para China, me fui para China currada. A los tres días me aburrí, y la gente me miraba raro, así, digo, me voy. Me voy para Cádiz y digo, ¿cómo le digo yo ahora a la China de Lenfe? Porque allí es Lenfe. Digo, ¿cómo le digo yo ahora? Todos los billetes que quiero. Digo, ya está, le cambio la R por la L. Y le digo, hola, soy Julio Álvarez de Cádiz y yo quería un billete de China, Japón, Japón, Budapé, Budapé, Francia, Francia, Madrid, Madrid, Sevilla y Sevilla-Cádiz. Y me dice la China, ¿pero qué lo quiere? ¿Para Cádiz y Cádiz o en San Fernando? ¿Para China eso? Está horroroso, ¿eh? Total, que claro, que chiquillo, que tenía que buscar trabajo. Y me fui a buscar en el diario y ponía, se necesitan mineros en las minas de Río Tinto. Y le digo a mi mujer gorda, me voy a las minas de Río Tinto. Y me dice, mi mujer tuve Tinto y te tira de cabeza. Qué descaro, ¿qué te gusta? Y le digo, me voy, me voy para allá. Y ahora cuando iba a entrar la entrevista, salía otro, que era de Cádiz también, y me dice, ¿me Julio qué? Digo, que yo aquí vengo por el puesto de minero. Dice, ten cuidado con las preguntas que te acerca el patate, que te pregunta cuántos metros ha trabajado, ¿eh? Y yo me he quedado corto. Y se me quedó. Y entra Julio Álvarez, digo, aquí presente. Entro para dentro y me dice el cabatabuena, ¿sabe usted algo sobre la mina? Digo, hombre, yo me he criado en Cádiz en la Plaza Mina. Que no es poco. Me dice, no, venga, vamos a las preguntas en serio. ¿A qué profundidad trabaja usted? Y me acordé del colega, digo, a mí me va a coger tú. A 37.500 metros de profundidad he estado trabajando yo. Y dice el cabatabuena, eso me parece a mi mundo, cómo se alumbraban ustedes ahí abajo. Y le digo, yo que siempre he estado en el turno de mañana. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Dile que. No encontraron. Evidentemente no me cogieron. Y cuando llegué a Cádiz, había un crucero y decía, se necesitan electricistas. Y le digo, yo del tirón, para dentro, me asomo al barco, digo, mira, vengo por el puesto de electricista. Y me dice, ¿sabe usted algo sobre electricidad? Digo, hombre, yo soy un hombre corriente. Tontería, ¿sabe? Esto es una pamplina, pero me gusta. Y le digo, escúchame. Y me dice, para dentro, para el barco, que me hace falta un electricista. Vámonos que nos vamos. Me llevé todos los días por el barco dando vueltas y ahora a la mitad del océano atlántico se va la luz del barco. Y empiezan con un megáfono. A ver, electricista nuevo, el de Cádiz para la sala de máquinas, por favor. Bajamos para abajo y yo no tengo ni idea de electricidad. Como en mi casa, abrí el cuadro y yo que estuviera en todos los fusibles para arriba. Y el barco oscuro navegando por el océano atlántico. Dos horas. Y me dice el capitán, ¿Julio qué? ¿Ha dado con la avería? Le digo, capitán, la avería viene de la calle. Olé, gracias. Una pija, una pija, pija, pija en el aeropuerto y detrás había una de Cádiz de la barriada La Paz, de donde yo vivo. Y hace así la pija y le dice al de la ventanilla del aeropuerto, hola, me gustaría un billete para Florida solo de ida. Y dice la de Cádiz, mira, mira la pija, solo de ida. Y le toca a ella, dice, yo no voy a hacer menos. Le dice, a mí me da un billete para Nueva York solo de York. Olé, gracias. Vete que me toca ahí. Muchas gracias. Julio. Un carajo, nada. A ver, si tienes muchas gracias contando los chistes, eres súper simpático. Pero yo creo que los chistes hoy no han estado muy acertados. Y a estas alturas ya no... Bueno. Yo lo siento, pero... Bueno, tranquilo, Julio. Bertín, yo lo mismo que Susana. Yo, hombre, los conocía casi todos y... pero que el otro día estuviste mucho mejor. Ajá. Yo... No tienes tampoco el voto de Bertín, no te preocupes. Carmen. Pero ya, para eso está Carmen, que le ha dado hace media hora, ¿vale? Carmen, de momento, Carmen, de momento, ya te ha dado su voto. A ver qué es lo que opina Carmen. Claro. Es que yo no estuve el otro día, entonces no sé cómo eran. Y hoy, pues, me ha gustado. Como yo no entiendo mucho de chiste, me ha parecido muy gracioso. A Carmen le ha gustado, de momento, Julio, tienes un voto, tienes el voto de Carmen y a ver qué es lo que dice Manolo. Mira, yo opino también que tú cuentas los chistes muy bien, tú tienes mucho arte, pero la verdad es que hoy ha estado más flojo, ha estado más flojito. Te voy a decir, pero la próxima vez que venga tiene que mejorarle un montón. Te voy a decir. ¡Ahora, ahora! Te da su voto. Gracias. Tiene dos votos, el voto de Carmen. Tiene dos puntos. Gracias. Venga, Julio, muchas gracias. Que pase nuestro segundo concursante, que se llama Javier Belizón. ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? ¿Qué tal tú, Javier? Pues yo muy bien, Sevilla, muy bien, muy tranquilito, pasar un ratito divertirnos y reírnos, que esto se trata, ¿no? Vámonos con tu mejor chiste. Vámonos ya. Vámonos. Bueno, familia, tres aspirantes a una sola plaza para seguridad secreta. Tiene que ser gente avispada, gente rápida. Y llegan los tres notas, llega el examinador y dice, a ver, os voy a enseñar la foto de un individuo y me tenéis que decir ustedes cómo lo identificaríais por la calle. ¡Cogerla ahí! ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú cómo lo ves? A ver, usted. Dice el primero, hombre, no se vaya a ofender, pero la ha puesto muy fácil. Dice, muy fácil, dígame. Dice, hombre, que ese hombre nada más que tiene un ojo. Que este hombre nada más que tiene... Pero tú no te das cuenta que te estoy enseñando una foto de perfil, cojones. Tú lo que quieras. Venga, saca a este tío de aquí. Venga, ¿quién ha traído a este tío? ¿Quién le ha pasado los castings? ¿Quién le ha pasado los castings? Sacate, tío. Nada, cero, ¿qué ando? Uche, por favor, céntrese. Dice, hombre, la verdad que es fácilote, porque eso es fácil. No se ofenda, pero es que nada más que tiene una oreja. Pero bueno, tú que eres el hermano del otro, sacarme a este tío de aquí, hombre. ¿Quién ha traído aquí a los concursantes esto, hombre? A ver el último, a ver si podemos coger una plaza. Dígame, Uche, dice, hombre, es que disculpe, a esta gente que está un poquito nerviosa le han traicionado a los nervios, pero esto es muy sencillo. Así a priori, de primera que tú ves, dice, seguro, este hombre lleva lentillas. Esto es lo que yo quería saber, algo un poquito más concreto. ¿Cómo ha llegado usted a esta conclusión? Dice, hombre, con un ojo y una oreja ¿cómo se ponen las gafas, cojones? Explícamelo tú. Un espectáculo, un espectáculo de magia y sale el presentador y dice, señoras y señores, buenas noches con ustedes, el mago disléfico. Y sale el mago automotivado y dice, ¡chatán! La niña por la feria con la madre y pasan por la atracción de los ponis que van dando vueltas. Y había uno de los ponis porque venía una amiguita más contenta que los demás, claro, se ve que dentro de adelante tenía una hembra y venía el poni pentapiérnico incluso, venía a por todas. Y la niña que lo ve dice, mamá, mamá, ese poni está enfermo. Y la madre mira el poni y dice, ¿a dónde el poni? Dice, enfermo el poni, más que hiciera tu padre tener la salud que tiene el poni. Dice, papá, papá, mi hermana, ¿por qué se llama Rosa? Dice, cariño, porque cuando la concebimos fue en un jardín. Dice, papá, qué romántico. Dice, a que sí, por fiesta. Hombre, por favor. Está buena, está buena. Está la gente entregada, ¿eh? Susana, a ver si está en nuestro grado igual que entregada que la gente. No, yo la otra vez no te di el voto. A ver, yo te veo con mucha gracia, tienes mucho arte, pero a mí los chistes no me terminan de... Pero sin embargo, yo sé que tú eres capaz de contar muy buenos chistes y muy bien. Entonces yo la otra vez te di que no, hoy te voy a dar que sí, pero espero que cuando vuelvas a venir que me ría más, que me ría más, que me ría más. Tienes un punto condicionado, condicionado, pero un punto de Susana. me toca a mí siempre en la guasa. Dale para adelante, Bertín, no te lo puedo dar, porque es que a mí, oye, me río muchísimo eso, si no, no, entonces lo cuentas muy bien, pero los chistes no, aparte que hay algunos que a lo mejor no son los más... Que son los que más nos gustan a Ale y a mí, pero bueno. Bueno, Bertín, no te da su voto, tranquilo. Pasa nada, tienes un punto, te lo ha vertido en su punto. Carmen. A mí no me ha hecho reír mucho, la verdad, no, así que lo siento. Carmen no te da su punto. Las cosas son complicadas, más complicadas hasta para Manolo, que ahora dejamos una situación, que te puede dejar con un punto o con dos y te da el suyo. Las cosas son complicadas, más complicadas la tenía mi cuñado, que abrí una discoteca en el pueblo, una discoteca nueva y había dos amigos suyos, mariquita, y dice uno, hoy va aquí, está abierto el Arturo para abrir una discoteca, la semana que viene la abren, tenemos que comprar una ropa nueva porque ya se puso tiempo que nosotros no digamos nada y ahora con la discoteca nueva que va a estar lleno de gente y aquello ahí, mira las dobles, la ropa nueva, peluquería, dos o tres días antes de peluquería, de maquillaje, todo muy puesta, la inauguración de la discoteca, vamos, todo el mundo para la discoteca y cuando se van, llegó la policía hace una revisión y había pillado y porro, había pillado y todo, y estaba todo el mundo una redada, todo el mundo en la puerta de la discoteca con las penacitas y llegan los dos mariquitas y cuando llegan por aquí dicen, hoy vámonos que están empapelando todavía, vamos, en la misma discoteca esa que estaba un tío muy fino, muy elegante, muy bien vestido, como yo, como Bertín, por ejemplo, un tío guapo y vi una muchacha en la fina de la barra y dicen, que chaval la más mona, mira, llega a ver, a ver si puedo ligármela por lo menos y llega, se pone al lado y es muy fino, muy elegante y dice, hola guapa, ¿qué tal? ¿tú cómo te llamas? Y dice, yo me llamo Jara y dice, anda caray, qué nombre tan exótico y dice, aquejí. Manolo. Mira, yo opino que tú la otra vez contaste unos sístes muy graciosos, muy buenos, hoy está más regular, entonces yo no le voy a dar. No hay problema, me gusta, bueno, no tienes el punto de Manolo, tienes solamente el punto de Susana, te vas con un punto. Venga, campeón. Y nuestro siguiente concursante se llama TJ. No te digo nada que ya te lo sabes de memoria. Ya está, ya he acostumbrado. ¿Qué tal, TJ? Todo muy bien, fenómeno. ¿Te quedaste con ganas de contarnos a qué te dedicas, TJ? Pues mira, soy pianista, productor y compositor de música. Creo que me quieres contar una historia también antes de contar tu chiste. Bueno, si queráis, yo la cuento. Yo os comenté la otra vez que yo por ver poco me pasan cosas muy curiosas y este detalle, esta historia es muy curiosa porque iba con mi parienta al Mercadona. Pero yo como en el Mercadona me vuelvo loco, paso de la guarda, digo, niña, yo me quedo en Arbá, tomándome una cañita y tú ve comprando que yo esté aquí. Total, que me voy a Arbá, me ponen mi cañita y me ponen un platito de aceituna. La situación. Y al lado mío había un hombre, pero me ponen el plato de aceituna, yo cojo mi aceituna, me la meto en la boca y veo, con lo poquillo que veo, pero veo que hay una papelera en la esquina y hago, con el hueso de aceituna y veo que el hombre me mira, digo, sabrá asombrar de la puntería que tengo, ¿no? Pero yo cojo otra aceituna, otro hueso, mira que veo poco, os garantizo que colé, yo quiero que colé todos los huesos de aceituna dentro de la papelera. Tiro el vaso de la cerveza que ya me la he bebido porque la hacen transparente, no los veo, los tiro al suelo. A eso que sale el camarero se pone a recoger el suelo y coge el hombre el casco de la moto y asombró. Era el casco de la moto. No era la papelera, era el casco de la moto. Le digo, pero hombre de diablo, como no me ha dicho usted nadie, yo que sé, yo te veo tan chulo tirando los huesos. Esto es cierto como la vida misma. Bueno, te gusta, aquí tienes al jurado, cuenta tus mejores chistes. Pues venga, os voy a contar unos chistes. Ese hombre que va con el Mercedes fue a la carretera, pedazo de Mercedes y ve por la cuneta un hombre que estaba comiendo hierba. Lo ve el pobre hombre comiendo hierba y para el Mercedes y dice, hombre de Dios, que asuste, por Dios. Si mira, es que ya estoy desesperado que no tengo para comer lo primero que pillo y dice, hombre, no haga usted eso. Venga, asuste a mi casa, hombre, por Dios. Y dice, ¿me puedo llevar a mi moa y a los niños? Y dice, hombre, veníos todos para la casa. Oiga, ¿me puedo llevar si no le importa a mi cuñado oiga a mi hermana y dice, veníos todos a la casa y yo tengo la hierba así de alta allí en la casa. Sí, una encha de hierba. La mujer que llega al psicólogo y dice, bruce, que vengo porque mi padre se ha jubilado y mi padre está todo el día metido en Arba. No podemos contar con él para nada. Todo el día en Arba dice, bueno, te lo le damos a su padre y dice, no es posible. Mi padre de Arba no sale y dice, bueno, te lo le damos hecho por lo menos una foto que yo por las características de la fisionomía ve a su padre y le digo lo que sea. Total, que llega la mujer le enseña la foto y dice, señora, aquí lo único que hay es una silla vacía en la puerta de un baile y dice, ella se ha metido otra vez en todo. Dice, Killo, cada vez que cierro los ojos veo chispitas. Si coño, pues tendrías que ver a un psicólogo. Dice, pues veo chispitas. Bueno, bueno, T.J., sí, dime. Soy aquí. Hombre, los chistes no han... A ver, yo te voy a dar mi sí, pero quiero que la próxima vez, por favor, te traigan unos chistes que yo me tenga que tirar al suelo de risa. Vale. Vale. Tienes el primer punto, el punto de Susana. Bertín. Yo, no voy a decir que no a todo el mundo, yo sí, yo te lo voy a dar también porque sobre todo por el último me ha hecho muchas gracias. Tienes un segundo punto, el punto de Bertín. Sí, los chistes tontos esos como el último están muy bien. Carmen, ¿qué te ha parecido T.J.? Me ha gustado porque me encantan los chistes cortos, rápidos, ¿sabes? Rápido el comentario de Carmen. Vamos a ver qué suerte hay. Un chiste rápido para ti, T.J., dice, mamá, ¿yo por qué soy tan peluda? Dice, Paco, corre, que la perra está hablando. Paco, corre. Muy fea, la niña, mi cuñado, muy fea. Muchiquitilla, muchiquitilla, porque le daba la huerta a la cuna como los cromos, así así. horrorosa. Escúchame, no aplaudas, no aplaudas. Y este ha sido malísimo. T.J., tú cuentas lo chiste muy bien, pero hoy ha estado flojito, ¿eh? Tú lo sabes, el próximo día yo te daré que sí, hoy no. Muy bien. Bueno, T.J., tienes tres puntos. Muchas gracias, T.J., por favor. A ti, gracias, Altada. Muchas gracias. Salí. A no, Loncan, por favor, pasad aquí hacia adelante. Gracias. Gracias por habernos acompañado, Carmen. Gracias a todos. Hasta la semana que viene.